¿Hay problemas sociales muy difíciles de resolver problemas sociales? Yo no soy de estos que comienzan a decir que los políticos son todos malos, corruptos, quieren mal. No, no, no. Aunque los políticos, que tienen toda la buena motivación, muchas veces, sea no saben qué hacer, sea no pueden. No, no, no. La política no puede hacer todo en una sociedad. Por uno, les voy a contar una anécdota. Por otro lado, hace muchos años, cuando estaba elegido por la primera vez Fernando Enrique Cardoso en Brasil, por la sección del presidente, entre su elección y su inauguración, convocó a 20 amigos para discutir, en realidad, qué el IVA debe hacer en dos aspectos. La política económica, en realidad se trataba de tasas de cambio, y la estrategia política. Y el primer día era sobre tasas de cambio. Economistas destacados de América Latina, de los Estados Unidos, y uno dice, tener la baja, la taja baja. Y otro dice, no, no, alta. Y yo me dice, no, no, esto tiene razón. Y él dice, no, baja. Y yo me dice, no, no, esto tiene razón. Y era como un partido de tenis. Y yo salí de la reunión totalmente sin tener opinión. Y le pregunté a Fernando Enrique, yo le digo, mira, yo soy más economista que tú, y yo no tengo ninguna idea de qué vas a hacer. Porque muchas veces los políticos están en esta situación. El presidente norteamericano, Harry Truman, en un momento dijo, denme a un economista con una mano. ¿Por qué? Porque el economista siempre decía, de un lado, de otro lado. De un lado, de otro lado. Entonces, primero es que muchas veces no sabemos qué hacer. Por ejemplo, lo de exclusión social. Los guetos, en términos norteamericanos, villas o no sé qué, acá, les villas, en francés. Parece que cualquier cantidad de dinero que uno lanza, cualquier programa, no funciona. No funciona. Que en este círculo vicioso de desempleo, mala educación, crimen, nadie sabe cómo romperlo. Entonces, esto es mi primera cosa. Así que, sí, muchas veces los políticos, en realidad, no saben qué hacer. El segundo es que en una sociedad desigual, donde el dinero ejerce impactos sobre la política, se crea otra vez un círculo vicioso. Y que el poder económico se transforma en el poder político, porque el político se crea al poder económico y hay vuelta. Y no es necesariamente que los políticos quieren mal. No lo pueden escapar. Entonces, sí, yo creo que la política quizás no resuelve mucho, pero yo no sé de estos que piensan que es solamente porque los políticos quieren mal, que son corruptos. Hay muchos que quieren mal, que son corruptos y todo. Pero aunque no lo sean, es muy difícil transformar una sociedad. Y ahora, yo creo que con el aumento de desigualdad, que es enorme en términos históricos, la subida de desigualdad es enorme en todas partes, son aún menos capables. Mira, la verdad, tengo un libro recién donde hago esta distinción. No lo he leído. A ver, sí, exactamente esta distinción. Porque yo creo que los problemas para la democracia son formidables. Los problemas de democracia... Yo creo que el sistema de instituciones representativas que tenemos, sí estaban construidos y siguen siendo construidos para proteger privilegios. que lo del populismo tiene algo de verdadero en sus argumentos. Y esta idea que las instituciones democráticas representan a las élites contra nosotros, nosotros no tenemos un poder efectivo de influencia y todo, algo en esto hay. Tuvimos sufragio restringido, tenemos universal. Voto secreto, el voto público es secreto. Elecciones indirectas, son directas. Hay una serie de conquistas. Sin duda. Pero tenemos ahora cortes tribunales constitucionales, que no son elegidos y que pueden pagar la mayoría cuando quieran. La delegación de la política fiscal a los bancos centrales, independientes, otra vez, parece que cada vez que se conquista algo hay nuevas barreras que se crean. Entonces yo creo que este impulso, en comillas populista, tiene algo de valor. Y estos intentos de reformas, uno nunca sabe que va a salir de una reforma. Pero que hay algo en este ánimo en Europa de referéndums, de control sobre los elegidos, de estas, lo que yo llamo, para legislaturas, esta institución en la cual se elige ciudadanos, muestra aleatoria a los ciudadanos y ellos deliberan sobre algo y lo hacen público antes que delibera la institución representativa. Que todos estos intentos van en una buena diversión. Yo no sé cuáles son los efectos, pero esto hay que escribir modelos todavía de juego para ver. Pero hay algo en esto, ¿sí? Al mismo tiempo, muchas de la disatisfacción, muchas de las quejas sobre la democracia, no son bien fundadas. Porque, yo tengo dos argumentos. Uno es, una de las quejas las más populares es que en el momento del voto no tenemos alternativas. Que todos los políticos son idénticos. Puede ser que en el momento del voto no lo tenemos. ¿Por qué? Porque los políticos ofrecen que lo que piensan les van a ganar, hacer ganar. Y lo que les van a hacer ganar es lo que la mayor parte de la gente quiere. Decide, claro. Si la mayor parte de la gente hubiera querido algo otro, hubieran sido idénticos pero en otro lugar. Entonces, este argumento es donde quiere decir que el pueblo no decide. El pueblo decide, ¿sí? Los políticos lo anticipan, lo adivinan, ¿sí? Olfatean. Olfatean, sí. Y el segundo es que el voto no es un instrumento efectivo de exerger, eficaz de ejercer el poder. Sí, claro. Un electorado de millones. No puede ser, ¿sí? Desde el punto de vista de uno, es como lanzar una moneda, ¿sí? Nosotros vamos a votar, votamos, volvemos a la casa, volvemos a la televisión para ver. ¿Qué pasa? El valor de este mecanismo no reside en la eficacia individual, sino en la eficacia del agregado. No sé. Lo que sí parece haber surgido es algo raro. O en Europa y los Estados Unidos también. O en México, no sé. Hay partidos que quieren tener fronteras abiertas para comercio en particular y para flujo de personas limitadas. Que yo creo que sí aumenta la desigualdad, pero no quieren compensar. Y hay otros partidos que quieren compensar, pero tener las fronteras cerradas. Y no hay partidos como eran los socialdemócratas suecos que decían, nosotros que somos un país pequeño, no podemos cerrar las fronteras, tenemos que exponerles a la competencia internacional, pero tenemos que compensar. Esta posición tradicional de socialdemocracia desapareció. Y no sé, no sé por qué. Yo creo que la receta tendría que ser esto. Hacemos todo lo posible desde el punto de eficacia económica y compensamos, compensamos, compensamos. No sé. Cuando el tema principal eran las transiciones desde el autoritarismo, en realidad pensamos mucho dónde. Fíjense que el título del libro, el más importante sobre este producto del proyecto de O'Donnell Schmitter, es Transiciones Beste. No es título Transición Básica. Porque en este momento la situación era tan mala que queríamos salir. Y lo que estaba en el otro lado parecía un paraíso. Nadie pensaba sobre democracia. ¿Qué es democracia? ¿Qué fallas tiene democracia? ¿Qué problemas va a tener democracia? No. Se trataba de irse. Yo creo que sí, que quizás hay algo que quiera, porque hay estas democracias, transiciones muy pactadas. La española es el prototipo, pero la chilena es también pactada y todo. Y hay algunas mucho más abruptas, como la Argentina, donde en realidad los militares cometeron suicidio con la guerra y teniendo que eso. Pero yo creo que a través de los años los efectos desaparecen. Que al final llegamos al mismo lugar. Y llegamos a la democracia con todos sus problemas. No hay ningún sistema político que pueda resolver todos los problemas. Y tenemos que confrontar esto. Entonces, yo creo que sí, las transiciones tienen efectos, pero son bastante resistentes. Yo siempre, siempre tengo muchas dudas de hablar de un país cuando te visito, porque yo sé que ustedes saben mucho, mucho, mucho más que yo. Mira. Para mí, como lo sabes, si lo has leído, al final la democracia es un sistema de procesar conflictos en paz. Esto, al final, su valor es esto. El problema mexicano es que hay muchos conflictos que no son políticos, ¿sí? Pero si tú te olvidas de este tipo de violencia, yo creo que el sistema funciona. La gente no se mata por tener opiniones diferentes, intereses diferentes, ¿sí? El sistema democrático como tal se procesa a través de las elecciones. El mecanismo funciona. El mecanismo funciona, yo creo. Entonces, yo diría que no, que el sistema institucional funciona. El clave de violencia, sí, la violencia, la droga, todo. La ciencia jurídica, ahora, yo creo, se desarrolló en una ciencia. Lo que tiene aspectos positivos y negativos. En una ciencia, la mayor parte del trabajo son las trabajas en el margen, ¿sí? Es decir, sabemos algo y alguien piensa, miren, si cambio esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, la mayor parte del trabajo, artículos que ustedes escriben, yo escribo, se publican, son sobre cosas muy pequeñas, ¿sí? Al margen del conocimiento. Al mismo tiempo, con esto, pero con hacerse ciencia, yo creo que hemos perdido la capacidad de hacer preguntas grandes, de confrontar este tipo de problemas al nivel de que ustedes formulan, ¿sí? Yo puedo escribir libros sobre qué esperar de la democracia, sobre elecciones, no un artículo en una revista de ciencia política, no lo va a publicar, ¿sí? La American Publication Service, no va a publicar un artículo como esto, ¿sí? Porque, no, pero a esto hay que tener unos requisitos metodológicos, tiene que ser así. Entonces, yo creo que sí, nos estamos desarrollando como una ciencia, pero esto tiene un costo. Y el problema es que este espacio está ocupado por los periodistas, que muchas veces dicen cualquier cosa, ¿sí? Que no tienen el rigor y todo. Pero yo, bien, yo pienso que los avances, nuestra capacidad de investigar, es algo que creció de una manera increíble, ¿sí? Que el aparato metodológico que ahora tenemos para responder a preguntas particulares, bien formuladas, es enorme. El problema es que no lo sumamos, no se suma a nada. Correcto.